7 de marzo, noche calurosa como las anteriores, me da mucho gusto que nos acompañe a través de las redes sociales, muy buenas noches, tenemos mucho que platicar por el 13.1, pero ya sabe, brevemente le presentamos algunas de las notas más importantes que estaremos tratando de 9 a 10 30. Vamos a hablar acerca del robo de un celular, ¿Cuál fue la peculiaridad? Ocurrió al sur de la ciudad de Puebla, resulta que un sujeto, mientras una mujer estaba viendo una tienda de colchones, le quita el teléfono celular, corre, y bueno, cuando le dan alcance, llora y asegura que lo robó por necesidad, porque tiene que comprar los medicamentos de su madre. Y vamos a platicar de buenas noticias para los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula, porque van a recibir un aumento salarial superior al 7%, lo anunció la presidenta municipal, Paola Angón, en un evento de entrega de patrullas y también de uniformes nuevos. Platicaremos también acerca de el Día de la Mujer, mañana lo conmemoramos, y mire, nos fuimos a platicar con Connie, ella tiene un negocio, una taquería. Resulta que por esta conmemoración del 8 de marzo, en las tortillas con las que elabora los tacos, imprimió los rostros de tres luchadoras sociales poblanas, y le vamos a platicar de qué se trata. Tenemos entretenimiento, los deportes como cada noche, y el gusto de saludarle. ¡Gracias! ¡Gracias!